Señoras y señores, en el marco de la Misa del Deporte, hoy día de Reyes, nos encontramos con una gran gloria del deporte, deporte del baloncesto, muy jugado en esta zona, en la zona de Paria, que ha gustado grandes atletas, nada más y nada menos que Gabriel Estaba, el Jabao, carumanero de San Martín. Bienvenido Gabriel, a tu tierra, y es un honor para nosotros tenerte acá en la Misa del Deporte. Bueno, muchas gracias, de verdad contento de estar aquí en mi tierra, en Garúmano, en la Misa del Deporte. Muy contento por la motivación que estoy viendo, la entrega de Macayo, de toda esta gente que está haciendo deportes en que vamos. Yo creo que eso es importante, solo yo, en lo personal, quiero estar más en mi pueblo, contando, contando, me agradezco de reyes. Yo, Gabriel, te preguntaría, tu inicio en el baloncesto, cómo inicia en el baloncesto, Gabriel Estaba, y cómo termina también Gabriel Estaba en el baloncesto, y ahora, a qué te estás dedicando. Bueno, yo empecé aquí, el tema del liceo, antes de béisbol, el juego de béisbol, y después, y luego, yo a ver, Pedro Alimenta y Pinta puse a jugar, y un campeonato nacional, a los 15 años, en Cumaná, donde el Estado de Surca quedó campeón, ganó uno por ciento, ganó el campeonato regional, y luego, quedó campeón el Estado de Surca por primera vez, en el año 1980. Allí salimos cuatro atletas firmados para Pantera de Lara, a la vez de 15 años, me pide aquí, y luego, recado en el Estado de Surca, en la universidad, tres universidades, empecé una carrera de 24 años como profesional, y me refiré en el 2004. Estuviste con Gartelo, pero te hubiese gustado retirarte con Maríbal. Sí, yo he vuelto, la vida profesional es compleja, yo he vuelto con seis equipos, y luego terminé en el Zulia, y ahorita estoy dedicado a lo que estudié, que fue en el mundo financiero internacional. Gabriel, ¿quién recuerda de aquellos famosos Juegos Olímpicos de Barcelona, un carupanero, y unos Juegos Olímpicos, y jugar con el Dream Team? Bueno, fueron momentos estelares para este torte, creo que son momentos para recordar lo único, porque cada vez jugaba un equipo como O.S., lleno de freñas, de ese nivel, Michael Jordan, Gary Buell, David Robinson, Kevin Kippen, Charles Barkley, Carl Balón, John Stockton, Mike Ressler, equipos como eso de la NBA, es muy difícil que salga, fue un momento disparo, que nosotros vemos una final con ellos, y estar en Barcelona, luego, representando a Venezuela, a este rincóncito de Venezuela, del Estado Sur, del Calusco, a los que tanto amamos, y de verdad que eso es fabuloso, poder tener la oportunidad de ser en el estudio, con yo, en el partido de Venezuela. ¿Qué le impidió al abril de la NBA, llegar a la NBA, porque se decía que el abril de la NBA, ya en la NBA? No pude jugar mi cuarto año en el colegio, debido a una mala, dio mi formación de las universidades, sin embargo, fui llamado al draft de Chicago, en el año 90, fue la final aquí marino, con el equipo de portuguesa, que estuve en Chicago, y luego estuve con los Charlo Jones, realmente fui el primer venezolano, invitado a la NBA, que estuve unos meses con ellos, con el equipo de Charlo Jones, no me garantizaron contrato, y me fui a Europa, y bueno, tuve 10 años en Europa. Dice, en el comienzo de la entrevista, dice que, vas a estar más en tu pueblo, que quieres colaborar, que Macayo está haciendo un buen trabajo, ¿cómo va a colaborar, de ahora en adelante, Gabriel estaba, con su pueblo, que es lo más caro, porque mira, siempre lo he hecho, con mucho tiempo, en Anonimato, ¿verdad? trayendo cantidades, materiales deportivos, uniformes escolares, instrumentarias deportivas, ahora vamos a implementar varias escuelas, recuperación de instalaciones, hay un gran programa para todo el municipio, en el cual, yo voy a estar coordinando, dirigiendo algunos recursos, lo que hemos conseguido, y lo vamos a direccionar, después de las instituciones, pues, para que, queremos aportar, el granito de adena, dice que nadie profeta, en su tierra, yo no quiero ser profeta, yo no quiero ayudar. Y para terminar, quiero que nos deje un mensaje, para nuestro portal, caropanero.com, por favor, es el portal más leído, en todo el estado de Sucre, para que nos deje ese mensaje, para los atletas del baloncesto, que inicia en el baloncesto. Primero, felicitarlo, de acuerdo a la información que nos estás dando, y se activando, así trabajando, así como se logran las cosas, y decirle que en Venezuela, hay un lugar, bien escondido, que se llama Caruco, al cual amamos, y que nos corresponde a nosotros, los hermaneros, darnos lo mejor de nosotros, para poder caminar, como lo hacíamos antes, en las calles, poder, poder respetar a nuestros padres, cuando nos miraban, y no podíamos intervenir, en una conversación de los grandes, en el amor al caropanero, que siempre tuvimos, hay que luchar para eso, yo creo que tenemos que unirnos todos, en una gran campaña, verdad, para incentivar, a través del deporte, a través de todo, de la cultura, verdad, y aquí está, un caropanero, que ha apoyado muchos lugares en el estado, ha incentivado muchos lugares en el estado, y que, también lo ha dicho Caruco, pero ahora venimos con más fuerza, ahora somos regionalistas, somos carupaneros, y queremos trabajar por carupanos, así lo he, lo he hecho saber, a varios amigos, de la infancia, que están por allí, y van a ver, una fundación Gabriel Estaba Pronto, van a ver, una fundación Ana Luisa, en honor a mi madre, que era tan buena, que va a estar haciendo acción, social, deportiva, para ayudar al pueblo, y creo que vamos a, a aprobar algunas becas, unas 300, 400 becas, para muchachos, jóvenes, niños, de estudios, y también deportivos, nosotros vamos a estar incentivando el deporte. Muchas gracias Gabriel Estaba, el jabao, nuestro gran baquebolista, estuvo a puntico, llegar a la NBA, elcarupanero.com, siempre en la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!